El conjunto C está formado por una serie de enteros cuya suma es un entero positivo par. Si el menor número del conjunto es menos 2, ¿cuál es el menor número posible de enteros en el conjunto? Entonces, nos dicen que el menor número del conjunto es menos 2, entonces tenemos que partir oleatoriamente con menos 2. Y sabemos además que la suma es un entero positivo par, entonces el conjunto debería ser menos 2, menos 1, 0, porque como son consecutivos tenemos que ir saltando de 1 en 1, más 1, más 2, etc. Y si ustedes se fijan, si tenemos esta serie solamente, en ese caso sumaría 0, ¿cierto? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces si sumamos todo eso nos da 0, entonces para que sume un entero positivo par tenemos que seguir avanzando. Más 3, en ese caso sumaría, esto suma 0, ya sabemos que suma 0, en ese caso sumaría 3, tenemos que llegar a un entero positivo par, todavía no llegamos. Sumemos otro, más 4, de nuevo esto suma 0, 3 más 4 da 7 y todavía no llegamos a que sume un entero positivo par. Sumamos otro más, 5, ¿cuánto suma en ese caso? 8 y 4 sería 12, y en ese caso sí hemos llegado a un entero positivo par que sería el 12. Entonces en este caso la suma da un entero positivo par y es el menor número posible de números, valga la redundancia, para que sumen un entero positivo par. Entonces los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Entonces la respuesta sería alternativa E. Gracias. Gracias. Gracias.